no sé qué hace la vez si yo tengo la bomba ah no, no tengo yo dale, hijos de puuuu to bien que la hora de la live agencia ya paró y caímos contra el caro ala claro policio morrió ya no 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 ahhh puta están todos en A los dos, todos en A ahí están todos en A, van a ir por ahí por el medio ahí, ahí todo en A ah no fue para B ahí 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 aquí giró la tormenta ¿está vivo ahí no? ah está todo ahí ando, ahí ando, ahí ando qué chico, qué chico estaba esa voz vengan, vengan, vengan ah, vengan no 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 importa eh, el que sabe sabe y el que no abre si eh si si ah, güey hubiese hecho antes hermano ah sí sí hubiese hecho antes también de arma por lento por pelotudo de mierda hay que ver no no el que no 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 la bomba ahí está la bomba mira 2 era el list que estaba aquí yo conocí a 2 del list ah de los de los de los de los de los de los del verde reloquita ahí arriba está ahí se fue agarra la bomba, agarra la bomba, explotó bomba uuuu uuuu que paso acá reporten a loquillo que va a hacer no sirve para nada reportenlo le estoy dando chance a usted chance para que haga algo ahi ahi no está ahi no está ahi no está ahi está ahí muchacho volaba volaba muy bien ahí mirad arriba 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 muchacho chata chata no le da no le da hermano comparto comparto franco comparto comparto vamos para ahi son hackers las armas no dos no los no nos nos las están las las ¡Sniper! 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 ¡Cuidado! ¡Dejei! ¡Pase morir! ¡Opentei! ¡Sentra el control! No entiendo que yo estoy... ¡Ese me mata! ¡Sentra el control! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sentra el control! ¡Sentra el control! ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Se quedó sin bala boludo! ¡Ah! ¡Se ha malo! ¡Ahí a la derecha! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Denuncia re loco ese! ¡Está re loco! ¡Soledad! ¡Bum! 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 ¡ loco de trabajo! ¡Bum. ¡Bum! 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 ¡Coudén picture! ¡HHHH! ¿There va mi 68!? ¡Chamos! ¡Bum! structurado ¡Has ya contdd! ¿Xven Neo no? ¡Edesbra de��! el sniper no quiere el sniper no quiere el sniper no quiere agarra la arma sentiste el millonario dale ya no maté no puedo creer puto caray mira la frente ah si te amo te amo te amo te amo te amo te amo leuce el mata pp 2 in the middle Sí, lo vi ahí. Dos y medio. Dos y medio, dos y medio. Ah, qué entrevir, me agarré. Ay, ay, ay. ¿Hay alguien ahí en la vida, será? Bueno, quedaron los dos camperos de hoy. Ah, puto. Puto, puto, puto. Puto, puto. Puto, puto. Puto, puto. Puto, puto. Mira cómo rugea. Toma. No, no, puto, puto. Uh, denuncia a reloco ese que va a tercero. Último más el loquillo. No, hicelo. No te puedo creer. No, 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 no. Denuncia al loquillo. Denuncia al loquillo ese. Sí, no quiere nada por la vida. Joder, vamos a... A comerla. A comerla, puto. Puto, porque son puto. Y ahora, Oni. Parece el Pokémon. Pokémon Onix. Vamos, vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Bien, bien, bien. Vamos. En el medio no hay a nadie. Bueno, creo que sí. Sí, hay uno. Están en B. Sí. Ah, muy fuerte, baby. Tengo uno en la mira. Se quedó. Uff. Ah, no, 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 no. No, no, no. No es cualquiera, eh. Sí, sí, sí. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, manga hijo de puta. La contra de su hermano. Dale, manco. Dale, manco. Dale, dale, dale. Vamos a la metrisa. Bola, bola. Dale, bora, bora, bora. Dale, bora, bora. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Atacando desde acá. Estoy cubriendo este punto. Vale, cazo a Messi. Estoy en 2, gente. Vamos por acá. En medio. Vamos por acá. Muy lejos y también. No, no, no. No, 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 no. Es un brazo. Olhe muy lejos. Hay una de la cosa. De nuevo. Acá hay una. Vamos por acá. Están en medio. Para el derecho. Vamos por acá. es el leech que está vivo está escondido yo iba a matar a él separa esto loco por dios defend the objectives the enemy has the bomb I'm guarding this spot I'm going to go this way I'm going to go this way I'm going to go this way No te puedo creer Me da a vos, me da a vos Invisible Dale, hombre, invisible Chupa pica, hijo de puta Yo te juro ahora, hijo de puta Let's go this way Destroy the objective Bomb acquired Ah, está, arrolando el otro Te lo mata uno, lo mata uno Pero yo te arrolando el otro Obvio Bastante, está bien Está en beta En beta Que se ve que bien te la hice, boludo ah no, me la ganó él a muerte si, obvio, está loco todo el tiempo a matar a uno, loco si, si, boomba no, 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 no me hagas hablar no me hagas hablar, no me hagas hablar, no me hagas hablar, no me hagas hablar, la verdad me diste vergüenza me diste vergüenza ah, aquí va primero, aquí va primero reloco, reloco esto vamos a reportar ahí este es reloco, boludo este es reloco